...de la antigua directora de Caras, de la revista Caras, que era Teresa Pacitti, si mal no recuerdo. Sí, sí, Pacitti, Pacitti, de acuerdo. Bueno, Pacitti me llamó, me dijo, mire, había un rumbro, lo que yo le junto con el cabezón Ruggeri y un abogado, amigo, era, en ese momento, yo tenía a Yenem, un rabate, se asustaron cuando fue el caso y después se agarraron Coco Ballestero y Cuyo Libarona. En ese momento me decían, Guille, me asusté, Mauro, y recuerdo que fui a la redacción de la revista Gente y ahí la vi a Gabriela Cochifi, que hoy es subdirectora, con quien yo tenía, con Costi, Vigil, con Luján Gutiérrez, de cierta relación, le digo, necesito hacer una nota, hablando de esto, del temor que estoy sintiendo de que algo me va a suceder, no sé qué, pero... ¿Pero qué era? ¿Intuición? Y por eso digo yo, cuando me dicen, vos, relación con el poder, la presidencia, no abrieron la boca y no me dicen, yo entiendo que tendrían que haber sabido. ¿Pero qué relación con el poder? ¿Con quién tenían relación? Pero ninguna relación con el poder, pero bueno, como te dije, la fantasía del doping, porque yo no participé en ninguno, de los positivos la gente se creía que orinaba yo. No, pero había todo un folclore. Que no le daba. Entonces, vamos a ser honestos, ahí había una fantasía de la relación con el poder que a mí nunca me dijeron nada, inclusive en el departamento había alguna ropa de Ramón cuando hicieron la... Ah, estás hablando de Menem, pero aclarémosle a la gente bien. ¿Había la fantasía de la relación tuya y de Diego con Menem y que había poder y drogas en eso? No, 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 que había una relación con el poder, entonces uno estaba cubierto y protegido. Diego se llevaron de la calle Franklin con Carlos Menem de presidente. Sí, me acuerdo. Y yo fui preso con Carlos Menem de presidente. De acuerdo. Pero ¿qué era esa versión que cree Diego que Dualde lo quería poner preso a él? Bueno, esa es una versión que nunca pudimos confirmar. Diego atacaba a su ministro de antidroga, no sé, que tenía centros de... Hallaría. Sí, él me pegaba mucho, con mucho... Le pegaba como en su estilo. Ahora él no tiene un límite. ¿Entendés? Pero vos crees, vos crees, Guillermo, que Dualde, que era gobernador, presidente, vicepresidente, lo que fuera en ese momento, vicepresidente, iba a hacer una campaña para meter preso a Maradona, ¿le convenía eso? Porque, según entiendo yo, Diego lo odia a Dualde, cree que te metió preso a vos, ¿no? Sí, sí, él lo siente así, lo sigue sintiendo así. Pero... Si vos lo sentís así, y yo hago un poco más de reflexión, y pienso como vos, ¿qué necesidad tenía para mí? Esto lo armó ese ignorante delincuente del juez, que yo no lo nombro. ¿Sabés por qué no lo nombro, Mauro? Porque tiene hijos. Y los hijos no tienen nada que ver con los delitos que cometió el padre. Porque él a mi familia le hizo mucho daño, a mis hijos le hizo mucho daño. Mi hija barbarita, la de la lluvia, iba al colegio, imagínate, en el 96. Iba al colegio, y el padre era el traficante más grande del país. Y el padre estaba preso por una causa de droga. Y mi nombre salía, como te dije antes, 97 días tapa. Bueno, 97 días tapa. Una causa que convirtió el primer reality en la Argentina, y lo hiciste vos, Mauro. No, pero yo no hice un reality, yo hice un programa de actualidad que fue viviendo. No hice la realidad, quiero la realidad. Yo hice un programa de actualidad, mirá, el momento de la entrega tuya, cuando te vas con Néstor Ibarra, pobrecito. Estoy viendo. Ah, ¿estás mirando? Ahora, ahora, a ver, escuchá. Es cierto, que de repente hacen pensar a uno que por ahí hay cosas que sirven para distraer. Yo estoy realmente amargado, afligido. Nunca querí llegar a vivir un momento como este. ¿Tuviste preso alguna vez? No, jamás, jamás. No tengo solo un antecedente viejo por una rancilla callejera. Es el caso de Armentano. Creo que fue el 24 de abril, vos serás amigo. ¿Fue el 24 de abril de 1994 que lo mataron? El 20, creo. El 20 de abril de 1994. Han pasado años, no se ha descubierto todavía la autoría. En algún momento dado también se decía, y hasta en los ambientes tribunalicios, que era posible que fueras el autor intelectual. ¡Upa! ¿No? Se decía eso, ¿cómo no? Fui tapa de diario, sufrí mucho, sufrió mucho mi familia. Pero, por eso hoy, hoy, casi 20 meses después o 18 meses después de que fui... Guillermo, no, 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 no. Y eres una voz de muerto ahí cuando te ibas a entregar a la prisión. Mauro, iba, pero, este, voz de muerto, pero con la tranquilidad de llegar a declarar ante un juez...